Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo informativo de FFood. El estado de Florida es un mercado clave dentro de Estados Unidos para las empresas alimentarias españolas. Aquí en España la industria ha presentado su compromiso con el medioambiente y una empresa catalana ha conseguido retomar su actividad después de dos años de cierre. Ya en pleno mundial, la gastronomía se convierte en una fuente de inspiración para animar las noches de fútbol. Comenzamos. Las empresas españolas han hecho gala en Miami de sus mejores vinos y productos gastronómicos. El sector agroalimentario español está muy presente en Florida y ha desplegado sus productos más innovadores. La Cámara de Comercio España-Estados Unidos ha organizado Sabor Ibérica para dar a conocer el sabor artesano de la gastronomía española. Allí se han visto productos innovadores como un turrón de soufflé crujiente, un vino con extracto de hongos o aceites de oliva exclusivos. También destacan los vinos, jamones y quesos. Han participado 22 bodegas y 41 empresas. Fomentar una producción sostenible y reducir el impacto en el medioambiente a través del ahorro de agua o energía son algunos de los objetivos que se ha marcado la industria alimentaria para los próximos seis años. Un compromiso que se extiende a las más de 29.000 empresas fabricantes de alimentos y bebidas que operan en España. Con su actividad generan una facturación superior a los 90.000 millones de euros y emplean a cerca de medio millón de personas. Entre sus aliados figurarán los consumidores ya que se estima que el 54% de los clientes tiene en cuenta el compromiso medioambiental a la hora de comprar. Convertir una granja porcina tradicional en una de producción ecológica ha permitido a la empresa catalana Ramonic ser rentable. Tras dos años de cierre por pérdida se ha reinventado y ha conseguido retomar su actividad. Esta operación ha permitido recuperar un negocio deficitario y adaptarlo a las exigencias de Europa. Una granja con unos 300 cerdos que se caracteriza por haber sustituido las jaulas de los animales por zonas abiertas al exterior y zonas de descanso. Además la alimentación de los animales se realiza con pienso ecológico y procede de zonas que no se han tratado con herbicidas. La gastronomía brasileña despunta en el mundo desde hace unos años pero ahora vive un momento de oro. El mundial de fútbol ha despertado el interés internacional por esta cocina y también ha servido de inspiración a muchos chefs para apoyar a su equipo favorito a través de platos originales. Para animar las noches de fútbol muchos cocineros ofrecen estos días platos alusivos a la competición. En Brasil los chefs no dudan en mostrar sus sueños con el sexto título mundial. Tampoco se quedan al margen el mundo de la coctelería ni otros sectores como la comida a domicilio que prevén aumentar sus ventas gracias al mundial. Con esto nos despedimos pero volvemos la semana que viene como siempre con más noticias. Hasta entonces ya saben que pueden estar al día de toda la actualidad alimentaria a través de nuestra página web. Disfruten de la semana.